Buenos días chiquillos y chiquillas, junto con saludarles y antes de ponernos a trabajar quiero decirles que los extraño mucho, que no es lo mismo hacer clases sin ustedes y también recordarles que están todos los canales de comunicación abiertos para que nos escriban a nosotros sus profesores por cualquier duda, cualquier mensaje que quieran entregar, están abiertas estas líneas para que nos comuniquemos. A continuación les quiero mostrar la tercera guía de apoyo pedagógico. Los objetivos que vamos a trabajar en esta ocasión son comprender textos no literarios, analizar e inferir contenido textual y argumentar e identificar estructuras textuales argumentativas. Yo les mandé un power la semana pasada y espero que haya quedado claro, resolví algunas dudas que me llegaron, así que vamos viendo. Acá, antes de hacer las actividades tenemos que recordar algunas cosas que nos fueron profundizadas en el power. Dice, argumentar es demostrar algo mediante un conjunto de razones, es decir, defender una idea o opinión justificando nuestra postura. Entonces el emisor, si usted lo produce, cierto, usted en ese caso o si usted lo está leyendo, tiene una misión, un propósito que es convencer al otro, al receptor, de que su punto de vista es correcto. Existen dos fórmulas para hacerlo. Esto ya lo habíamos visto en clase, en talleres de argumentación, pero siempre es bueno recordarlo. Entonces tenemos por un lado el convencer. El convencer entrega fundamentos lógicos, ¿ya? Razones verdaderas. Por ejemplo, profe, me deja ir al baño que estoy quemado, ¿ya? Esa es típica frase de ustedes, ¿cierto? Entonces es un convencer que usted quiere hacer con un fundamento lógico, necesita ir al baño. Por otro lado, está el persuadir. ¿Qué implica esto? Es un proceso donde está en juego la emotividad. ¿Qué quiere decir eso? Usted saca toda su inteligencia emocional, ¿cierto? Y apela a los sentimientos. El persuadir, chiquillos, es subjetivo. El convencer es subjetivo. El convencer usted, me apunta hechos, en el persuadir usted pone los sentimientos como primera cosa. Entonces vamos bajando. Vamos a poner el mismo ejemplo. Ese profe me deja ir al baño que estoy que me hago, que es la necesidad, ¿cierto? Y profe me deja ir al baño, ando enfermo, ayer no dormí nada, me siento fatal, me siento muy mal. Entonces ahí se está apelando, ¿cierto? Que yo diga, ¡ay, pobrecito, pobrecita! Vaya al baño, lávese la carita y vuelva a poner atención. Además de eso, recuerde que nada, ¿cierto? Ningún texto se da en el aire. Siempre tiene que haber un contexto, alguna situación que envuelva a esto que estamos hablando. Entonces, tenemos que tener claro que la argumentación se da dentro de un marco general en el que se pueden identificar los siguientes elementos. La modalidad, el tema, los participantes y el contexto. No se los voy a leer porque tienen la guía ahí al frente, así que leanlo ustedes y recuerde, cualquier duda, usted me escriba el correo. Ya. Tiene la misma estructura esta guía que todas las que hemos mandado, ¿cierto? Se dividen en habilidades que van desde menor complejidad a mayor complejidad. Entonces, la primera instrucción dice la siguiente. Le han descubierto comiéndose una torta que era para festejar el cumpleaños de su sobrina. Su sobrina se pone a llorar porque ni siquiera le cantaron el cumpleaños infeliz cuando usted se comió esa torta. Entonces, lo sorprende toda la familia. Lo tienen ahí, sentado en el banco de acusados. ¿Cuáles son los argumentos que usted daría para justificar su actuar? ¿Qué tipo de fórmula utilizaría? Usted querría convencer a su familia de que, en el fondo, justificar su actuar de haberse comido esta torta o persuadirlos por el lado emocional. Ya. Yo, en estos recuadros, tan, 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 que son los de respuestas, a algunos les puse esto. Eso. Así como una respuesta tipo. ¿Por qué? Ustedes ya están en edad y tienen toda la herramienta y todos los conocimientos para otorgarme respuestas completas. Ya. La respuesta completa, entonces, comenzaría de esta manera. Los argumentos que otorgaría para justificar mi actuar son... Y ahí usted me entrega, ¿cierto?, los argumentos que daría. Ya. Porque, ¿qué pasa a veces? Que escriben... Ya. ¿Qué argumentos daría para justificar su actuar? Diría que tenía hambre, por ejemplo. Pero eso no es una respuesta completa porque falta, ¿cierto?, complementar con la pregunta que yo le estoy haciendo. Entonces, vamos a el texto número uno. Se llama Redes sociales y clasismo. Un poco de respeto para Cangri. Estas columnas que me han manifestado algunos que les gustan los textos que extraigo para que trabajen son principalmente de un portal que se llama El Desconcierto. Ya. Hay un periodista que me gusta mucho cómo escribe y los temas que trata, que se llama Richard Sandoval. Así que si gusta, lo puede ver. Pero vamos al texto que les puse acá, que es el de redes sociales ley y clasismo. Esto es un tema que hemos conversado en clases, ¿cierto? Así que les puse este texto que no había tenido la oportunidad de mostrárselos. En él hay palabras que están ennegrecidas, ¿ya? Entonces, quiero que pongan especial atención a estas palabras que están ennegrecidas porque más abajo les voy a preguntar, por ejemplo, su significado, ¿ya? Pero, ¿qué significado? Porque, por ejemplo, si usted busca denostar en la RAE, que es la página que yo le sugiero que busque, le van a aparecer, por ejemplo, cinco resultados. Y usted tiene que buscar denostar en el texto qué significado es el que estoy trabajando, cuál es la acepción correcta. Y además, quiero que me entregue un sinónimo, ¿ya? Le puse 17 preguntas. Ya. Pregunta número 3. ¿Cuál es la tesis del texto? En el power que les mandé está claro, ¿cierto? Lo que es tesis, lo que es argumento y lo que es modo de razonamiento. Entonces, lo mismo. En la respuesta le ennegrecí un par de oraciones para que ustedes la puedan utilizar en su respuesta, ¿ya? Puede borrarla, puede borrarla, no hay problema. Pero la idea es que me haga una respuesta completa. Entonces, ¿cómo debiese responder usted? La tesis del texto es tal, ¿cierto? Y me interesa esa parte. La pude identificar porque quiero saber cómo lo están haciendo. También en el power les puse cómo identifico, ¿cierto? La tesis. Entonces, luego, pregunta 4. ¿Qué argumentos usa el emisor para sostener su opinión? Exactamente lo mismo. Respuesta tipo, ¿cierto? Los argumentos que utiliza el emisor son, ¿cierto? Me lo señala y luego me di cuenta porque lo mismo. Y entramos a la habilidad comprender y aplicar que es la actividad número 2. Aquí le puse un texto que es una carta al director, ¿cierto? Y aborda el tema de la identidad de género, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer en este texto? Lo primero es ir subrayando con los colores, ya que pueden sacarlos de acá. No sé si lo graba la pantalla. De aquí. O aquí. O usted como... A ver, vamos a ver. Vea, verde. Por ejemplo, ya voy a destacar entonces la introducción y voy a subir, ¿cierto? No pude subir, perdón. Y voy a destacar acá. Ya. Listo. Lo destaco. Con un color quiero que destaque la introducción, con otro color quiero que destaque el desarrollo. Y por ejemplo, si usted identifica tres argumentos, que esos tres argumentos tengan colores diferentes. Y luego la conclusión, ¿ya? Luego bajamos y dice ¿qué actitud adopta el anunciador sobre el tema? Explica. Ya. Esas son preguntas que están fáciles. Dice ¿qué argumentos utiliza para validar o legitimar su posición? Si son lógico o emotivo. En este caso, si es convencer o persuadir, ¿cierto? Ejemplifica con una cita. Luego dice ¿qué modos de razonamiento están presentes en el texto anterior? Recuerde que los modos de razonamiento los trabajamos en el Power. También está ahí dedicado una diapositiva para cada uno de ellos. Así que identifique. Será por autoridad, ¿cierto? Será causa-consecuencia. Ahí usted me va diciendo. Y además tiene que entregar un argumento, ¿cierto? Que lo cree usted. Y que utilice un modo de razonamiento diferente a lo que está señalado en la carta al director. Por ejemplo, y aquí estoy inventando, ¿ya? Por ejemplo, en la carta al director está el modo de razonamiento por autoridad. Ah, ya. Entonces, yo voy a hacer un argumento donde mi modo de razonar sea analogía. ¿Ya? Entonces, nueve. Dice ¿estás de acuerdo con lo expuesto en la columna de opinión? Otorga dos argumentos para sostener su opinión. Entonces, eh... Usted puede decir, yo estoy o no estoy de acuerdo, ¿cierto? Eh... Como primera cosa, porque argumento uno, ¿ya? Por otro lado, creo que argumento dos, ¿cierto? Y de esta manera reafirmo mi opinión, ¿cierto? Entonces, esa es un poco la estructura que quiero que tengan para, eh... Responder esta pregunta. Su opinión es suya y es válida. Así que, eh... Ahí escriba lo que usted piense. Luego dice, considerando el marco general de la situación argumentativa, completa el siguiente recuadro. Es lo que vimos más arriba. Así que, lo lee y lo aplica, ¿ya? Y actividad número tres. Habilidad analizar, sintetizar y crear. Ya, acá necesito que pinchen ese link. Este. Eh... Porque vamos a... Vamos a ver este video. Ya, no sé si alguien ha visto esa serie. Esa serie se llama You y está en Netflix. Eh... No les voy a decir que es la mejor serie de la historia. Eh... Pero yo la encontré buena y creo que tiene mucho contenido a tratar. Ya, si bien no comparto cómo es el protagonista, creo que es digna de analizar. Y por eso quiero que vean ese video, ¿ya? En ese video salen tres personas hablando, sosteniendo una posición, teniendo argumentos al respecto. Entonces, necesito que usted sintetice el video y extraiga una de estas tesis, una de estas opiniones que se plantean en él. ¿Listo? Ahí. Dan, me responde. Ya. También tiene que responder, ¿cierto? Como le digo yo, como la gente. Y respuesta completa. Entonces, usted puede decir, en el video se puede evidenciar, ¿cierto? Y ahí se pone a escribir. Luego, número 12. Entonces, ¿por qué la psicóloga, que es una de las mujeres que aparecen ahí, dice lo que ama a un acosador, o sea, perdón, lo que arma a un acosador o acosadora es principalmente la idea de amor romántico? Ya. Quiero que extraigan un argumento de por qué ella sostiene eso. Eh... Y quiero saber si usted está de acuerdo con eso, ¿cierto? Con que lo que arma a un acosador o acosadora es principalmente esta idea de amor romántico. Para eso, eh... Busque que es el amor romántico. Lo hemos visto, ¿ya? Pero me gustaría que lo buscara y que hiciera memoria. Entonces, listo. Ahí, de nuevo, respuesta tipo. Ahora sí. 13. Dice producir. En este... En esta pregunta, perdón, usted tiene que elaborar un texto argumentativo. Yo sé que parece largo, pero no tiene que ser extenso. Ya no tiene una extensión máxima. Pero lo que sí debe tener, ¿cierto? Es tratar sobre el acoso. Ese va a ser el tema. Pueden basarse en el link que les puse. Eh... Y necesito su opinión y tres argumentos. Ya aquí, tan, tan, tan. Le puse muchos post-its. Eh... Con... Con conectores. Que les van a ser útil a usted para poder unir de manera coherente sus ideas. Y listo. Tiene que tener un título, obviamente. Introducción, desarrollo, conclusión. Y luego viene un texto que me gustó mucho. Eh... Se trata sobre el bullying, ¿ya? Me gustaría que lo leyeran, que destacaran ideas principales, ¿cierto? Yo sé que parece un poco largo, pero... Chiquillos y chiquillas, ustedes saben, y yo se lo he dicho, son súper, súper capaces. Así que, ya, lo van a leer, ¿cierto? Y aquí aparecen otras dos preguntas. Una tiene que girar en torno a la reflexión, ¿cierto? Sobre una cita que hace el autor ahí. Y luego crear un pequeño afiche, ¿ya? Eh... No se complique con eso. Lo puede hacer en el cuaderno, lo puede hacer con cartulina. Puede descargar en su celular la aplicación Canvas y ahí usted hace un afiche y lo adjunta. Ya, eh... Muchas gracias por su trabajo. Es extenso, chiquillos, lo que le estoy pidiendo. Pero ustedes son súper capaces. Así que... Eso. Les mando un abrazo grande, grande. Los extraño mucho. Espero que nos volvamos a ver pronto. Y gracias nuevamente por su trabajo, porque he escuchado el plan lector y está fabuloso. Así que, gracias. Chao, chao.